Bueno yo le voy a contar, o vamos primero a recordar un momento que fue muy especial, que fue muy muy emotivo en la segunda temporada de La Voz Colombia, cuando Camilo, los ojos del alma, fue el ganador en el equipo Cepeda de esta temporada ¿Ustedes se acuerdan de ese momento tan especial? El nombre del ganador de esta segunda temporada de La Voz Colombia Ya lo saben, 300 millones de pesos, un contrato con una de las desqueras más prestigiosas a nivel mundial Con un porcentaje del 37%, Colombia votó masivamente por... ¡Camilo! Camilo, felicitaciones Se llena de mucha alegría todo el Aster Plaza en la ciudad de Bogotá Y ahora hacemos entrega oficial, nuestro querido Diego Sáenz le entrega a Camilo el cheque simbólico Por 300 millones de pesos, un fuerte aplauso por favor Yo no veo la planta pero la disfruto como de rato Gracias Colombia Con los ojos del alma ¡Colombia! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Don Camilo, bienvenido! ¡Don Camilo, bienvenido! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo están? La segunda Voz Colombia ¡Qué alegría, qué alegría estar aquí de nuevo en casa, estar con todos ustedes, de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Ay Camilo! ¡Ay Camilo, la alegría es para nosotros además porque sabíamos que parte, digamos, de ese premio era por fin hacer ese álbum Además con una disquera como Universal Y ya ese sueño, pues, se hizo realidad, ya se cumplió, digamos, con esa parte Y queremos que hables un poco de ese trabajo musical, Camilo ¡Claro que sí! Todo le está metiendo la mano mucho a Universal El esfuerzo se ha visto de todo el equipo Y sobre todo, pues, que es por todos ustedes, por todos los televidentes, por todos los oyentes de mi música Que me apoyaron tanto para cumplir este asunto ¡Claro! ¡Ay Camilo, qué rico! De verdad que, pues, estamos muy contentos Estamos muy orgullosos de que ya esté listo ese trabajo discográfico Después de un año largo de trabajo junto con tu disquera Y como decía Moni hace un rato, es que el premio no era solo ese cheque que vimos ahí de los 300 millones de pesos Sino poder hacer realidad el sueño de tener un trabajo discográfico con todas las de la ley Como el que vienes a presentarnos hoy ¿Cómo se llama este trabajo y qué es lo que tiene? La verdad es una fortuna un trabajo así, con este acompañamiento tan grande El trabajo tiene un nombre muy significativo para mí, se llama Luz de Abril La verdad, este mes de Abril me ha traído muchas cosas como a mi niña Abril Y sobre todo Luz, porque Luz es mi mamá, que es mi columna vertebral, Luz Amparo Y es un juego de palabras muy bonito, porque la luz de mis ojos es Abril Porque la luz son los ojos del alma, entonces, este trabajo se decidió poner así por parte de la disquera Y también de algunos fans que sugirieron algunos nombres Entonces, es un trabajo que tiene un nombre muy significativo Camilito Camilito, y en todos los... o sea, todo tu género es música ranchera Y sabemos que tiene algunos covers de Vicente Fernández Pero como fan número uno suyo, que soy desde antes de que usted entrara a la voz Gracias, Manuel Que lo he seguido en todas las ferias de caballos donde cantaba Le voy a sugerir una cosa Y es ese dicho que dijo ahí, ahorita que estábamos oyendo Que sea, yo no bebo la plata, pero la disfruto como un berraco Que le vuelva un canto y el berraco Porque nos hace vibrar, recordar esos momentos Y pues con ese sentir popular, quisiéramos que lo metieras en tus canciones Claro, claro que sí, se vienen cosas muy interesantes Composiciones propias también en próximos discos Y obviamente que hay un género más que es como una ranchera más pop Que son obviamente canciones que se vienen del maestro Quique Santander Que están en este disco próximo, muy importante Guau, entonces este disco Luz de Abril Es un disco pues básicamente de rancheras Tengo entendido, Cami, que tiene ocho rancheras muy muy conocidas Pero cantadas por ti con esa voz prodigiosa Y que nos emociona Y dos temas entonces compuestos especialmente para ti Para este trabajo, nada más y nada menos que por don Quique Santander ¿Cierto que sí? ¿Estoy bien? Estás en lo cierto, claro que sí Muy amigo mío Quique Santander Me regaló varias canciones De ellas escogimos dos canciones muy interesantes Inéditas, obviamente, para que la gente las pida en las emisoras Para que la gente las recuerde Y me sigan siempre en arroba los ojos del alma Preguntando pues por todo lo del disco Luz de Abril que ya está listo Bueno y Cami, ¿qué nos vas a cantar pues ahora? Hay una canción muy conocida que se llama El Rey Obviamente quien no la conoce es una canción en Saza Para uno tomarse los traguitos, para uno gozársela ¡Salud! ¡Salud! Siga tomando para que ya me decían A ver, ¿cómo dice? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el Rey Con los ojos del alma Con amor y con cariño Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Y el ciego casi decae ¡Ay, ya! Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el Rey ¡Bravo, maestro! ¡Ay, Dios mío! Me saboreo esa canción ¡Qué belleza! Muchas gracias, muchas gracias ¡Ay, no! ¡Qué privilegio esa voz! ¿Y quién es esa, lógicamente, incluida en el disco? Claro, esa está en el disco porque yo decidí incluir unas canciones con la disquera pues decidimos incluir canciones conocidas que también los fans habían pedido por las redes sociales ¿Para qué? Para que no olviden el estilo mío que es Ranchero y como empecé y como me gané la voz Colombia gracias a ustedes y sobre todo pues también incluir canciones nuevas ¡Qué maravilla! Oiga, y vengo sorprendido aquí porque veo que sigue Abril tu perrita contigo ¡Ay, sí! No estoy capaz de dejarla ¿Qué pasó, Camila? Eso te iba a preguntar porque hace... Eso fue hace un año más o menos que... En la voz Colombia, sí Se supone que la perrita ya cumplía, digamos, su ciclo para poder ser tu lazarillo Ella ahora es mi compañía ya lazarillo no es porque yo no la pongo a trabajar ni a que me guíe ahora es mi compañía ¡Ah, ok! La escuela de perros guía de aquí Escuela Colombiana para Perros Guía Bielno del Ciprés Sí Me ofreció otra perrita guía por mi buen comportamiento con esta pero yo no he sido capaz de desprenderme no quiero darle celos no quiero darle una vejez maluca pues ahora la estoy utilizando como compañía nada más está por eso conmigo tiene ya 11 años cumplió el 5 de abril ¡Ay, qué difícil! Y bueno Está jubilada Está jubilada pero es tu gran compañía Pero no recibe pensión No recibe pensión No, Camila Claro que recibe porque no solamente se ganó el cariño tuyo y el de toda tu familia en agradecimiento a esa gran labor que es un perro lazarillo un perro guía sino que hubo un momento en ese programa de La Voz donde absolutamente toda Colombia quedó muy emocionado cuando tú la liberaste Claro que sí eso fue una libertad para ella aunque a ella le encanta salir conmigo a trabajar Está operada recién operadita vino aquí al programa ahorita porque lo operaron de un ligamento cruzado le dio lo mismo que falcaba mejor dicho Por jugar fútbol con la cara Exactamente Yo era el arquero y ella jugaba conmigo Oiga, yo estoy de abril No, mentira Pero sí se recuperó muy bien de la cirugía y aquí vamos por eso es luz de abril por eso está conmigo por eso es mi luz Camila Y vamos a recordar un momento especial que viste o cuando digamos decidiste como decía Mauro pues jubilar a abril Eso me emociona tanto En ese momento estaba claro que ella te iba a seguir acompañando pero digamos que le tenías que decir adiós como tu lazarillo Se me desprevió el alma Estar conmigo siempre Porque estamos diciéndole a Dios a Auril si has sido tu compañera no eso tiene un ciclo Un perro guía es un perro de trabajo que tiene un ciclo de 10 años ella se va a jubilar cumple su ciclo y se queda como mascota en mi casa ya para que la consienta Me duele mucho separarme de ella para mí es algo que me parte el alma pero también es la alegría de que está sana de que no fue de pronto el destino que me la arrebata sino que yo le doy su libertad para que se jubile y descanse Abril, usted y yo merecemos ganarnos la boda Sí señor, así es Decirle hasta luego a la perrita pues siempre es una cosa que a todos nos llega al corazón es un sentimiento de mucha admiración con una persona que tiene la capacidad de sentir las cosas y de verlas sin ver Todos estos años que me has brindado y todo este amor y todo este cariño yo quisiera pagártelo con mi vida entera porque has sido quien me ha aguantado todo mis lágrimas mis triunfos ha sido quien ha comprendido mi corazón porque tú sí tienes los ojos del alma quiero de verdad darte la libertad El quitarle el arnés para mí significa liberar mi alma con ella también ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy todo este inmenso amor pero no me dejes nunca nunca, nunca, nunca te lo pido por favor ¡Qué bonito! ¡Divina! Además, ella la tiene clarísima ¿no? Ella estaba echada y durmiendo y apenas empezó a oír lo que decía la nota y la canción que le estaba cantando Cami ella se enderezó y paró Cami nos estaba contando Cata que antes de ingresar a la voz tuvo una enfermedad complicada la perrita casi se nos va casi se nos muere sí, ella tuvo un cáncer muy fuerte dos tumores cancerosos muy fuertes que se los extirparon yo me tuve que ir para Estados Unidos a rebuscarme la vida como cantante no me la pude llevar fueron tres meses de larga ausencia donde le dieron convulsiones donde ya tenía la mirada perdida y por fortuna la pude llevar a la voz colombia cuando yo llegué fue la recuperación de ella porque se me iba a morir pero yo creo que es que tú le estabas haciendo mucha falta no, y ella a mí ella a mí usted no se imagina que es salir a una tarima donde todo el mundo está gritando tus canciones y tener el alma destrozada porque la niña está enferma para mí es muy doloroso eso pero gracias a Dios la tenemos aquí con vida sana y sana es que además los animalitos se convierten en parte de la vida de uno eso se convierten en parte de la familia y mejor dicho cualquier cosa que a ellos les pase a uno le duele en el alma es impresionante yo por eso quiero concientizar a toda la gente que un perro guía puede entrar a cualquier parte pública y privada puede subirse a los taxis es un perro totalmente entrenado porque a veces nos niegan la entrada a muchas partes a los ciegos que tenemos perros guía tenemos amparo de la ley obviamente tenemos las leyes que nos cobijan nuestros carnet y nos pueden dejar entrar a cualquier hasta las clínicas los supermercados no, aquí no entran perros dice la gente porque no conoce la ley hay desconocimiento y que bueno Cami que lo estés diciendo porque pues porque es que son son tus ojos y los ojos de muchas personas y como tú dices están perfectamente entrenados es una belleza está bien entrenada y hay parte de la ley también por ejemplo es el tema de las rampas de acceso a los diferentes establecimientos sean restaurantes bancos en fin lo que sea que muchos tampoco están cumpliendo con esa parte de la ley claro y eso es demandable obviamente pueden cerrar el establecimiento exacto si no dejan también perros guía de acuerdo eso sí es verdad ay hombre esta abril me la puede llevar para la casa pero se lleva el dueño usted verá es una cosa muy importante Cami me voy a poner me voy a poner de chismosa yo aquí cuéntanos pues después de que ganaste la voz qué ha pasado en qué invertiste la plata sabemos que has estado muy juicioso trabajando en tu disco no he visto un peso lo que me gané pero se lo ha disfrutado mentira una confesión a mí no me gustan los chistes de ciegos la verdad no les veo la gracia no mentira no sí después de la voz cosas muy interesantes se me han abierto mucho las puertas la gente el cariño de la gente la recordación y cantando en muchos lugares dando conferencias de motivación en el mercado corporativo porque yo vi conferencias de motivación para las empresas también de enseñar a ver con los ojos del alma y otros temas en general y pues de llevar este mensaje por eso quiero ser un cantante reconocido a nivel nacional e internacional para esto para aportar y contribuir un poco a la humanidad entonces ahorita claro he estado trabajando en el disco todo el año con la disquera de la mano de la disquera y con mi familia y la platica pues claro bien invertida claro porque no se puede ir de bolsillo tan juicioso obviamente claro un buen apartamentico donde poder uno tener pues como un futuro asegurado y tener las cosas tan bello así es Cami juicioso y mejor dicho Dios te va a seguir mandando bendiciones y cosas buenas no solo con este primer álbum este primer trabajo sino con todo lo que viene y hay alguien que también está muy 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 orgulloso de ti hola Camilo es un placer saludarte hoy que lanzas tu nuevo disco tu primer disco como artista como solista estoy muy orgulloso de ti te deseo lo mejor sabes que cuentas conmigo y el camino está pavimentado para ti que sigas cantando y haciéndonos sentir con los ojos del alma un abrazo de tu coach y tu entrenador Andrés Cepeda te quiero mucho un abrazo ay se lo mandó yo se lo doy en nombre de don Andrés Cepeda dijo por favor me le dan un abrazo ay Dios mío eso me llega al alma porque me trae todos los recuerdos de la voz Colombia y el apoyo de él del apoyo tan incondicional cuando me entendía en todo en todo la verdad me acompañó me dio la mano y aún me sigue dando la mano con su manager con su gente y sobre todo pues que es una persona muy humana todos los artistas debemos seguir ese ejemplo de él sobre todo de ser sencillos humildes de ser humanos de dejarnos tocar por la gente que muchas gracias Andresito de verdad conmigo cuenta para lo que sea y ojalá algún día hagamos un dúo y grabemos algo juntos de verdad uy eso sería fantástico sí me encanta yo si moriría por ir una canción de estos dos yo le pongo la firma pues dígame cuando grabamos cuando grabamos pues Cami es un placer de verdad haberte tenido acá haber conocido sobre tu disco y estar pendiente también de esta muñeca que es abril que sabemos que es tu luz también y tu guía y tu compañía así que de verdad muchísimas gracias por estar acá con nosotros a todo el mundo los invito a que descarguen mis discos obviamente están en las cuatro plataformas digitales y en todas en After en Deezer está en iTunes para que lo compren y en las próximas semanas en una semana estará en las discotiendas obviamente en mi cumpleaños que ya casi el 27 de abril en sí en una semana estarán las discotiendas para que la gente lo adquiera físico también y que llamen a las emisoras para que se peguen a las canciones que la vida en arroba los ojos del alma arroba los ojos del alma muchas gracias Luz de Abril así se llama el trabajo Luz de Abril para que ustedes lo empiecen a descargar para que lo busquen y para que la próxima semana lo pregunten en todas las discotiendas del país